Estas son las preguntas con las que Enrique Peñalosa pone contra la pared a Petro. ¿Está en sano juicio? El mensaje publicado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la mañana de este domingo 1 de septiembre, ha generado gran polémica en el país, tras insistir en un supuesto golpe de estado que estarían orquestando en su contra. Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del cual lo que me eligió dependerá que el desiglio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacar. Esto será una lucha popular, escribió. Ante esto son varias las personalidades de la política nacional que ha reaccionado. Entre ellos el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien confrontó al mandatario colombiano con una serie de preguntas sobre su publicación. ¿Quién se ha organizado? ¿Quién le quiere dar un golpe de estado? ¿Está en su sano juicio? ¿Usted se da cuenta que es el presidente de un país? Se cuestionó Peñalosa sobre el mensaje del jefe de estado, quien volvió a insistir en dos temas claves para él, golpe de estado y lucha popular. El exalcalde de Bogotá le pidió al presidente Gustavo Petro que respete a la ciudadanía, respete las instituciones y más bien trabaje. A nadie convence, ni enternece con sus guayabos del Irán. A la reacción de Peñalosa se han sumado otras personalidades, como la representante en la Cámara, Katy Jubinaba, quien también se fue contra el mandatario colombiano por sus declaraciones, que se enmarca en la más reciente decisión del CNE de avanzar con las pruebas contra la campaña presidencial. Colombia tiene un sistema de pesos y contrapesos que funciona. A Álvaro Uribe, cuando su popularidad rondaba el 80%, la Corte Constitucional le frenó la segunda reacción. Hoy enfrenta un juicio por presunto soborno a testigos. La Corte Suprema le tumbó una treintena de congresistas. Decenas de sus funcionarios fueron investigados y condenados, señaló Rubinado. Finalmente concluyó. Y ahora resulta que Petro no lo pueden investigar porque es de izquierda, porque es del pueblo, porque pobrecito. Increíble ver hasta dónde está llegando el fanatismo y la falta de objetividad.